Tenía yo ocho o nueve años y me peleé con un amiguito que no me hablaba y estaba yo muy triste y mi abuela me dice, decía muchas, voy a decir pocas, ¿qué le pasa? Le digo, nada, ya le conté porque estaba yo triste y que Juanito no me... Y pues le digo, pues que mingue a su chadre, Juanito, venga usted para acá y escúcheme bien lo que le voy a decir, no lo parieron, cuate, cabrón, fíjese bien lo que le voy a decir, las águilas vuelan solas, los ojetes en parvada. Y desde entonces soy un águila solitario. Esta es parte de la conversación que le hice hace 11 años a Héctor Suárez, de verdad el titán de la sátira, de la ironía, del humor. Ahí reconoció que ser un crítico político y social lo convertía en un actor muy incómodo para la televisión mexicana. Andrés Manuel López Obrador lo reconoció como uno de los mejores actores de México y de los últimos tiempos. Lamento su fallecimiento. Crítico político, de primer orden, actor consumado, que hizo historia en México por su actuación, por sus personajes, por sus dichos. También enviarle a sus familiares nuestro abrazo. Hoy por la tarde les compartiré esa conversación completa que tuve con Héctor Suárez, de verdad el titán de la sátira política en nuestro país.